De hecho, en primer lugar los productores están muy jodidos ahorita. No se les ha pagado 14, 15, 15, 16, se suma 16, 17 y ya estamos hablando de 17, 18. O sea, ya debemos empezar a hablar desde hoy de un precio competitivo que venga a sacar del bache a los productores.